Todo lo que buscas se encuentra en un solo lugar. Tu centro comercial Paseo Arcos Bosques tiene para ti las marcas que complementan tu estilo de vida. Las boutiques con la ropa más exclusiva, establecimientos de tecnología y por supuesto, los mejores restaurantes y vida nocturna. Mi nombre es Marli Sedelman y estaré feliz de mostrarte las tendencias del mundo de la moda que a ti te interesan. Dale click en el botón de suscribirse y forma parte del canal Arcos Life, porque en Paseo Arcos Bosques es donde mereces estar.